Que sentimiento extraño, dulce y agrio entre eros e irulia Que te acaricia suave, como la chispa de una nueva idea Que rara sensación, mirar de tan lejano La propia dimensión, como de un aeroplano Es el fin de tu vida, corriendo a gran velocidad La síntesis prohibida, al ritmo lento de la realidad Descubres trayectorias, que nunca imaginabas Contando viejas historias, nuevos itinerarios Búscate en cielo que te guste más Encuentra al megazo para volar Vuelva más alto y más allá Mirando abajo a ti mismo verás Y no te dejes más Un solo panorama Une los pueblos al horizonte Mientras que tú te alejas Hasta que el mundo se vuelve un punto tan distante Encuentras nuevas estrellas Nuevas galaxias enteras Y no te dejes más Si no te quedas abajo Atado a tus miedos Búscate en cielo que te guste más Búscate en cielo que te guste más Monta tu pegazo y volarás Vuela más alto y más allá Mira hacia abajo y te encontrarás Oh, 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 oh Y no te dejes más Encuentra tu razón Búscate en cielo que te guste más Búscate en cielo que te guste más Búscate en cielo que te guste más Monta tu pegazo y volarás Vuela más alto y más allá Vuela más alto y más allá Mira hacia abajo y te encontrarás Oh, oh, oh Y no te dejes más Encuentra tu razón En el laberinto de la vida Y si la buscas bien De arriba se ve la salida Elige el cielo que te guste más Llama al Pegaso, él te llevará Vuela más alto y más allá Mira hacia abajo y te encontrarás Y no te dejes más Elige el cielo que te guste más Llama al Pegaso, él te llevará Vuela más alto y más allá Mira hacia abajo y te encontrarás Y no te dejes más Mira hacia abajo y te encontrarás Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio Quiero coincidir Si navego con la mente, el universo O si quiero a mis ancestros retornar Agobiada, agobiada me detengo Y no imagino Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio Coincidencias tan extrañas de la vida Y coincidís Si en la noche me entretengo En las estrellas, en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer En las estrellas, en las estrellas, en las estrellas Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidís Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante No comprendo Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos cielos, tantos cielos, tantos mundos Tanto espacio Y coincidís Si navego con la mente, el universo O si quiero a mi corazón O si quiero a mis ancestros Retornar Agobiada me detengo Y no imagino Tantos cielos, tantos mundos Tanto espacio Y coincidís Y coincidís Llego en las estrellas Las estrellas Y capturo la que empieza a florecer Las sostengo entre mis manos Más me alarman Tantos cielos, tantos mundos Tanto es pasión y coincidir Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante no comprendo Tantos hijos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir